Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es del infierno de Malta, de Pascual Alapont, y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro de Algar Editorial, Tapa Blanda, tiene en total 170 páginas, y bueno, nos cuenta la historia de Marta, que vive con sus amigas, y que conoce a un chico que poco a poco la va maltratando psicológicamente, sin que ella se dé cuenta, por así decirlo, aunque todos los demás lo vean, y veremos aquí la trata de una historia de maltrato psicológico, que podrá acabar o no en maltrato físico, además de traernos un estudio sobre la obra en sí, y otro estudio sobre el maltrato psicológico, y todos los síntomas, y todo lo que conlleve y demás. Además, lo que es la historia en sí, no tiene muchas páginas, tiene 115 páginas la historia solo en sí, con lo cual lee súper rápido. Creo que es un libro que relata bastante bien lo que es el maltrato psicológico, y se va viendo esas dos vertientes, la vertiente de todos los demás que ven que es un maltrato psicológico, y la vertiente de la chica que ve que no lo es, y no consigue abrir los ojos, con lo cual creo que está bastante bien plasmado los dos puntos de vista. Además, con los dos estudios que vienen acompañados, nos hacen adentrarnos mucho mejor en la obra. Yo he logrado empatizar totalmente con la protagonista, con Marta, llegar a entenderla, y creo que es un libro que se debería leer en muchos institutos, en la época donde se empieza a desarrollar la personalidad, de la ESO entre los 12 y los 15 años, que es donde se van a sentar todas las bases de lo que hagamos en el futuro, así que creo que es un libro totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.